Amor, hay que pagarle el plomero. Uf, no tengo efectivo. Y por acá no hay un cajero. Tú tienes la app del PNB, ¿no? Si tienes la app del PNB, me puedes pagar por QR. Te brindamos nuevas formas de pagar. Y ahora también para cobrar. Te presentamos Cobros y Pagos QR. El servicio con el que puedes generar un cobro para que te paguen de una manera más rápida y fácil. Debes enviar o mostrar el código QR. Y la persona que paga solo tiene que escanearlo desde la aplicación. Sin la necesidad de tener el número de cuenta ni registro de abonados. Una vez escaneado el código QR, el monto se debita automáticamente de tu cuenta. Con BNB Móvil, tú eres el primero en tener esta nueva forma de cobrar y pagar. Además, muy pronto podrás realizar tus pagos en restaurantes, tiendas, conciertos y muchos lugares más. Porque en BNB siempre estás tú primero. Esta entidad es supervisada por ASFI.